En la ciudad en ruinas No encuentran el azar Te lo llevaste todo También la Navidad Contigo Tan solo ves las luces Que adornan al pasar Los puestos y el derrumbe Que poco a poco se apoderará De ti, de mí, de todo lo que fuimos Dejar pasar a frío es Como darse Por vencido Ya no baila nadie en el canal Dejaste de remar Guardando el silencio Soplas provocando un vendaval Rehúyes la verdad Nos estamos quedando sin tiempo Sin tiempo Sin tiempo La réplica, el temblor La pérdida, el abismo Desastre, el desastre de tu cuerpo Con el mío Con el mío Pidiéndose perdón Cayéndose al vacío Decido desarmarme Y no quiero estar contigo No quiero estar contigo No puedo estar contigo No, no quiero estar contigo Ya no baila nadie en el canal Dejaste de remar Dejaste de remar Guardando el silencio Soplas provocando un vendaval Rehúyes la verdad Nos estamos quedando sin tiempo 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 Y ya no baila nadie en el canal Dejaste de remar Dejaste de remar Guardando el silencio Soplas provocando un vendaval Rehúyes la verdad Nos estamos quedando sin tiempo Sin tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video